La Municipalidad Provincial de Cajamarca, a través de la Gerencia de Fiscalización, Control y Policía Municipal, realizó un operativo en las calles del Centro Histórico y lugares aledaños, para desalojar a los comerciantes ambulantes con el fin de dar cumplimiento a la ordenanza que prohíbe que los negociantes informales se ubiquen en la zona monumental. El Centro Histórico, que es lo que representa a nuestra ciudad, debería de estar limpio, y les estamos dando también algunas salidas a los comerciantes, no es que simplemente los desalojamos y abusamos, simplemente se les pide que cumplan con la norma, desalojen esto, Apurima y otras áreas que son parte de la zona monumental, y se puedan ubicar en coordinación con la comercialización en determinados lugares, sin que afecten justamente este orden de nuestra ciudad. De otra parte, el funcionario precisó que vienen realizando operativos inopinados en los centros nocturnos, a fin de verificar que cuenten con las condiciones adecuadas y tengan las licencias de funcionamiento respectivas. Este fin de semana también vamos a ir con Fiscalía Prevención, la Policía Nacional, Seguridad Ciudadana, Defensa Civil, a iniciar procesos de ejecución inmediata, aquellos que no cuenten con licencia. Lo lamentable es que hay muchos que ya tienen resolución de cierre temporal, incluso algunos que tienen resolución de cierre definitivo, y no cumplen, siguen funcionando. Entonces, eso ya va a trascender al ámbito penal. Obviamente, haremos las denuncias respectivas, esto por desobediencia y sacato a la autoridad, y espero que esto cale en los propietarios de estos centros nocturnos que creen que volarse es la norma, es sencillo, y eso no es así. Estos operativos se llevan a cabo los fines de semana y no cesarán en su afán de tener una ciudad ordenada y pacífica, para lo cual la labor se realiza en coordinación con la Fiscalía de Prevención del Delito, la Policía Nacional y el Serenazgo.